Quiero arrancar desde el principio, desde el hadal chiquito, desde el patrón y doña Tere. Mucha gente, yo tuve la gran oportunidad de conocer a tu mamá, no tuve la oportunidad de conocer a tu papi, al patrón. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu papá? Y bueno, tu mamá sí sé, pero quiero que la gente sepa cómo era. ¿Cómo era tu papá? Ay, papá era muy estricto, amigo. Papá era serio. Papá era estricto. A papá no le enseñaron a abrazar, ni a besar, ni a decir te quiero, te amo. Yo creo que por eso, amigo, al menos grandes, muchos amigos de mi generación, incluido tú y todo, somos de te amo, mi chiquito. Te quiero, nos decimos te quiero en el teléfono. Y como amigos también, ¿no? Pero mi papá no fue un papá amoroso, cosa que no es un juicio yo hacer a mi papá. Así le tocó a él. Y lo más increíble de todo, amigo, es que cuando papá en las cenas o en reuniones hablaba de tu servidor, papá se desbordaba en halagos. No, el Prieto, porque me decía Prieto por algo. ¿Negro te decían también después o no? No, al negro es Luis Carlos. El negro es Luis Carlos Piri. Y tú eras Prieto. Yo Prieto, Prieto, Prieto. ¿Alguien te sigue diciendo Prieto? No, nunca. Murió él y era el único que me decía Prieto. No, entonces Prieto, este, estaban en la carnazada y Monterrey y todo el mundo decía no, 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 espérese, compadre, espérese. Estaban en cenas y decía no, espérese que le traiga los cuadros que pinta y sacaba los cuadros, los descolgaba y los y yo en la ventana desde arriba viendo todo eso. Y yo decía ese es el amor que él me da. No me lo no le enseñaron a decírmelo a mí, pero lo dice y hablaba de todos. O sea, presumía de todos sus hijos, pero yo me, y luego yo me acuerdo, amigo, dormíamos en la misma habitación. Manuel, mi hermano, chico, que lo conoces, Pini, que lo conoces. Los tres hombres, los tres hombres. Son cinco hermanos, somos cinco hermanos y Verónica y Claudia en otra habitación. Entonces hablaba de Luis Carlos y decía Luis, 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 Luis más chico, chiquitito. Luis dice que está hablando de ti, Luis. Y entonces yo estaba así y chico, chico a Manuel está hablando de ti y chico. Sí, sí. Entonces yo era el que más estaba ahí porque yo era como tierra seca, amigo, que necesitaba oír que mi papá me quería, me admiraba tal. Y es increíble. Papá muere y no me quedo con él. No me lo dijo. Siempre lo dijo. No tenía él la educación ni las herramientas para decírmelo de cara a cara, pero lo dijo a voz en cuello, a propios extraños. Y mi hijo escribe sketches y mi hijo actúa en la primaria y le hicieron uno, uno, este, una fiesta a mi hijo por la, por la escenografía que, o sea, todo lo, lo levantaba. Pero cuando me daba, bien hecho, bien hecho, Prieto, bien hecho, nada. Y yo decía, un abrazo que me dé. Los papás, los papás eran muy abiertos. Los papás de otros amigos eran muy de, Adal, ¿cómo están? A ver qué llevan a la casa. Y papá no será, los tardes. O sea, papá, decía papá, pega tres palabras, ¿no? Entonces, este, sí, yo de repente decía, digo, yo le decía a mi papá, papá, ¿qué pasó? ¿Puedo hablar contigo? Sí, ¿qué pasó? Con su cigarro Rale. ¿Qué pasó? Rale. Sí, Rale es el cigarro. Entonces yo decía, ¿qué pasó? Y yo decía, papá, aparte su cuarto olía cigarro, él olía cigarro. Y yo, qué increíble, amigo, tanto yo repelaba, tanto yo me quejaba de celular cigarro, que hoy huelo ese cigarro y lo extraño, ¿no? Claro. Y decía, ¿qué pasó? Decía, papá, es que vengo a hablar por mis hermanos, pero me dijeron que yo viniera a hablar. Yo era el mayor, amigo, entonces era, como ve y habla tú, es que todos queremos estudiar en colegio de paga. Estudiábamos en escuela de gobierno. Pero estaban en una colonia, en el country, ¿no? En el country, muy linda y todo. ¿Tus amigos eran también de escuela de gobierno? No, amigo, toda la calle, Rijel. O sea, eran la única casa de escuela de gobierno. Éramos los del uniforme color kaki, amigo. Éramos los del uniforme color... Bandera, bandera de México, negado de nuestros héroes, símbolo de libertad entre nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fiel a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. ¡Viva México! ¡Bravo, bravo! ¡Viva, viva! ¡Que viva, chinga! Y entonces, amigo, yo llego y hablo por todos los hermanos. Pero nada más te quiero decir, ¿me estás fichando? Digo nada más para saber si me vas a fichar, amigo. Porque acuérdate que somos también compadres, amigo. Y a un compadre no se le ficha. A un compadre se toma con él. Se toma y se hace pipí con él. Es cierto. Siempre se hace pipí junto. ¿Cuántos litros de pipí juntos se mezclaron tuyos y míos? Muchos, amigo. Muchos, amigos. Muchos, muchos, muchos. Nosotros quemamos hasta cosas. ¿Te acuerdas de la noche? ¿Te acuerdas de una vez quemamos unas fotos? Quemamos fotos. No, no, no. Tienen ya las cosas que hemos vivido juntos. Te voy a decir una cosa. No fue hechicería. No vayan a pensar que me hubo fotos. No, 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 no. No, no, no. Pueden más chingar a alguien. No, no, me querían chingar a mí. No, querían molestar a... Querían molestar a... Es que les voy a decir algo. Sí fuimos, hemos sido amigos muy, muy cercanos. Pero te interrumpí, perdón. Me estabas diciendo que tú eres la escuela de gobierno. ¿Quién? Sí. ¿Yo? ¿Yo? ¿Jamás? ¿Qué te pasa, amigo? Yo estoy en el Highlander. No, entonces, sí, amigo. Éramos los únicos de la cuadra con escuela de gobierno. Y tú eras el hermano mayor y llegas a hablar con tu papá. Y yo, mi papá, y mi papá nos queremos... Queremos que nos metas a colegio privado. Dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Están tus hermanos atrás de la puerta oyendo o qué? Y yo, sí, ahí están. Dice, a ver. El que es perico donde quieras verde. Y el que es tarado donde quiera pierde. Así es. Y sacaban sus cosas y decía, te voy a decir una cosa. Estos vecinitos tuyos de colegio privado, de mí te acuerdas que no van a lograr lo que tú vas a lograr en la escuela de gobierno. Así que bájale ya tu rollo. No lo hace. El alumno no lo hace el colegio. Tú eres el alumno. Tú esfuérzate. Entonces yo cuando salía, salía y mis hermanos me decían, ¿qué te dijo? Y yo, dejen de estar pidiendo que escuela de... Somos grandes. Nosotros podemos. No, papá era el mejor motivador, ¿no? O sea, te... No, Cuauhtémoc Sánchez ni que nada, ¿no, amigo? Yo salía, sí, my captain, captain, my captain, ¿no? Porque les quiero decir una cosa. Después de nuestro rollo, después de tantos años que hemos estado juntos, yo siempre veía a Adalí cuando había alguien del equipo de producción que trabajaba para nosotros, Adalí echaba unos choros motivacionales y no, y que la fábrica de crema y tal. Un día tú y yo hasta nos peleamos. Y dije, güey, no me saques el pinche ejemplo de la fábrica de crema, cabrón. Y yo, usted entonces cremó totota. Oye, pero entonces dime una cosa. Ese rollo, ¿lo sacaste a tu papá? Sí, porque papá... Pero papá era muy conciso, amigo. Yo me podía tardar horas en un discurso. No, ¿cómo que? No, no. Estás mintiendo. Oye, Adalí, ya vamos al aire. Váyanle a sacarnos de otro moscomiule. No, pero decía, ya vamos al aire. Y yo decía, no, espérense, a ver, ¿quiénes somos? O sea, les voy a decir una cosa. ¿A qué? Tú. Y me agarraba y le dices, tú, ¿qué? Después de este programa, ¿qué? Eh, 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 eh. Sí, no, no. Papá era una frase, eran los quotes. Más concreto. Era papi's quotes. ¿Qué tan travieso eras? Muy, amigo. Muy, muy. Hice travesuras muy fuerte. Pero me asustaste. O sea, tú muy me asustaste. Sí, sí, no, muy, muy. Por eso, fíjate que increíble. Mi hija y Paola apenas se está enterando de mis travesuras. ¿Por qué te dio miedo? Porque a mí me dio miedo que yo les contara y que ella dijera, y entonces, ¿por qué me reprime mi papá? Entonces, mis hermanos o mi mamá en vida, cuando quería contar algo, le decía, no, no, a la que menos debes de contarles a Paola. No, no, amigo, yo me robaba el coche. Y este. Bueno, robarse el coche cualquiera. Bueno, pero bueno, ahí te va. Pero robarme el coche de una agencia de la vitrina. O sea, desde el aparador, amigo, no mames, no. Oye, ¿te cacharon alguna vez tus papás? No, sí, amigo, me cacharon y me corrieron. Ahí te va. Estoy a punto de... Este programa está grabado. Claro. Está siendo grabado dos días antes de mi cumpleaños. Y si yo me remonto, amigo, cuarenta y tantos años para atrás, a mí me corrió mi papá justo la noche del dos. Las primeras horas del 3 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños, mi papá se entera que me robó el coche. Mi papá ya sabía que me robaba el coche. Hice muchas veces... ¿Cómo te lo robabas? Lo empujábamos y en neutral, amigo. Por lo tanto. O sea, iba como que en neutral lo empujábamos, lo empujábamos, y de repente nada más segundo para no hacer el encendido. Y arrancaba. ¿Qué coche era? Era un Volkswagen, amigo. ¿Un bochito? Un bochito. Y entonces yo pasaba en bocho que era de la empresa donde papá trabajaba, que era servicios de agua y drenaje de Monterrey. Y entonces... Había muy buen agua y drenaje en tu casa. Perdón, perdón. Y bueno... Emilio, es que me está... ¿Quieren que voy a la televisión? No, espérame, estoy ahorita aquí con Jordi. Ya ves que te quitó el programa y no lo pasan inunicable. ¿Por ponerse mamones? ¿Cómo hablamos? Ay, 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 estos empresarios. Qué bueno, qué bueno que les comentaste. No, amigo, no. Lo bueno es que ahora en esta época todos somos empresarios, ¿no? Oye, ya nos podemos hablar tú por tú con Emilio. No, y Salinas Pliego y todo. Ya todos tenemos nuestros canales. Claro, amigo, perdón. ¿Ya qué? ¿Cuándo vamos a la cámara de televisión y todo? Entonces... Eso es un bocho. Un bocho, amigo, que era de la empresa donde papá trabajaba. Y papá ya sabía que me lo robaba y decían, lo voy a dejar, se dan la vuelta aquí y tal. Pero el día 2 de diciembre, el vecino habla y dice, Ren, Ren. Mamá contestó. No, contestó mi hermana Claudia. Bueno, se están robando su coche. Pero él no sabía quiénes estaban robando el coche. Vio siluetas, ¿no? Silueta. Silueta, silueta, silueta. Anoche yo te vi. Que era Johnny Laboreal, ¿no? Y entonces dice, se están robando su coche. Entonces, entonces Claudia levanta a mamá, mamá despierta a papá. Papá se levanta. ¿Cómo que roban el coche? Entonces entran al cuarto a avisarnos. ¿Ustedes están bien? O sea, a mi hermano y a mí. ¿Ustedes están bien? Y no ven que yo estoy más que una almohada. ¿Así dejaban la almohada? Así dejaba la almohada. Y Paola me lo hizo hace como dos años. Hizo también un rollo de almohada, no con robarse el coche. Y yo le digo, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué desvergüenza dejar la almohada? Y todo el rollo. Y Carla me decía, pero si tú lo hiciste. Y yo decía. ¿Y tú pensabas después? No, yo lo hice. No, no, no. Yo en pleno regaño sabía que yo lo había hecho. Digo, pero Paola viene corregida y aumentada. No le puedo decir tu padre lo hacía, amigo. No. Y entonces. Hasta que vea el video. Hasta que vea este programa. Y entonces resulta, amigo, que llego yo y me estaciono y papá estaba afuera. Y todo el rollo. Papá me va a estacionar, se se mete. Y dice mamá. Pero así, amigo. Mamá. Mamá con ese rollo de las mamás mexicanas de telenovela. ¿No? Que era de. Nos has decepcionado tremendamente. Sumía mi cara. No deberías ni apellidarte, Ramón. Recoge tus cosas y salte de esta casa. Y yo todavía decía. ¿Tu mamá? Sí. Y yo. Pero agarra lo que puedas y salte. El coche, ¿no? Ya no me lo puedo robar. Ya es mío. Agarra tus cosas. Ese no era mío. Entonces me dice. Me voy, amigo. Y hacía yo creo en ese Monterrey. ¿Qué te gusta? 7, 8 grados bajo cero. En diciembre. Y me fui. Y caigo a casa de un gran amigo. Que es Heriberto Lozano. Un gran, gran amigo. Y le echamos mentiras a su mamá. Este. Se fueron a un viaje. Los papás. Y tú sabes que se puede quedar. Ah, que se queda a dormir. Amigo. La travesura de aquel entonces. Me habrán cachado a las 12 de la noche. Entonces llegamos. Mamá. Que si se queda a dormir, Adam. Sí que se queda a dormir. Y yo decía a mi amigo. Heriberto. Mañana hay que levantarnos bien temprano. Porque. ¿Qué tal si viene mi mamá? Pues nos quedamos jetones. Y es de mi mamá. Y donde yo oigo la voz de mi mamá. Y me levanto. Le digo. Heriberto. Heriberto. ¿Eh? Y yo oigo donde mamá le dice. ¿Cuál? ¿Cómo que nos fuimos de viaje? Manuel. Y yo. No. Le dice a la mamá de Heriberto. Se robaron el coche. Y tu hijo también iba. O sea, Heriberto iba. Puh. Olvídate. Amigo. Me quedé como 5 o 6 días. Pidiendo favores a amigos. Durmiendo. De casa en casa. Y yo en mi cumpleaños. Entonces. Este próximo 3 de diciembre. Cumpliré 40 y tantos años. Que vivía fuera de mi casa. Como 5 días en pleno cumpleaños mío. Pero fue una gran aventura. ¿Traías dinero o algo? No amigo. Pero todos me invitaban a comer. Y todo. Como ahorita. ¿Y cómo? Oye. Gracias. ¿Cómo? Otra, por favor. Ni traigas ese cevichito. Oye. ¿Y cómo regresaste? No amigo. Mamá se desesperó. Porque mamá a los 5 o 6 días dijo. Este güey. Ya agarró camino. Y mamá en su telenovela decía. Este ya le gustó la vagancia. No. Yo estaba con mis amigos. Comía ahí. Me invitaron a tus amigos. Y mamá fue a decirme. Ya que regreses. Y yo todavía me puse perro amigo. Así de. ¿De verdad quieres que regreses? Sí. Ok. Nada más que te voy a decir una cosa. Me dolió mucho como me corriste. Cállate ya la boca. Porque yo quería apoderarme de la situación. Y no pude. Porque mamá le arrastraba más el colmillo. Pero yo quería voltear la tortilla. Claro. Pero no se pudo. Pero sí me puse digno. Y no funcionó. Pero me puse digno. Pero me quedé sin cumpleaños. Ese 3 de diciembre fue un año que desapareció. Entonces realmente la pandemia. Más ese año que desapareció. Amigo. A ver. Voy a cumplir 50 y tantos años. No. Espérame. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo? Y que en algún momento de la vida. En la primaria tuviste un accidente. No un accidente físico. Sino un accidente de que el esfínter no te ayudó. ¿Qué te hiciste del baño? ¿Qué te hiciste pipí o te hiciste popó? Dilo. Dilo. O sea, si vamos a platicar bien. Vamos a platicar bien. Primero, ¿quién te dijo? Tengo, tengo, tengo mi gente que me investiga. Alguien de salubridad. Carlos Díaz de Santiago. Alguien de salubridad. Algún conserje. ¿No? Sí. Como tu papá era de drenajes. Me imagino que había pasado algo ahí. Sí. Fíjate, amigo, que estaba yo en la escuela primaria. Habrá sido segundo de primaria o tercero. Y mi hermano Manuel, que me lleva 11 meses menor que yo, Manuel iba un año atrás. Entonces, yo me acuerdo que no me controlé porque no me dejaban ir al baño. Y cuando ya me dejaron ir, antes de llegar al baño, olvídate, amigo. Entonces, me acuerdo. ¿Pero dónde fue? O sea, físicamente, ¿dónde estabas? No, ya en el baño. Ah, ok. O sea, no dejaste como Hansel y Gretel. No, no, amigo. No dejé el caminito de Rosas, ¿no? No. Pero no podías salir del baño. Entonces, no faltó el niño que andaba ya. Eh, Adel Ciso del baño, eh. En los pantalones. Entonces, salió, amigo, media escuela, media escuela. Como si hubiese sido como, haz de cuenta, como Ninel Conde llegando al juzgado, ¿no? Este, eh, todos ahí, que si se va a casar Ninel, que aquí no es la boda, vámonos para otro lado. Así, amigo. Haz de cuenta que es, este niño se hizo del baño y está ahí, no puede salir del baño. Entonces, los maestros comenzaron a decir, va, todos al salón. ¿Fue tu primer momento de fama? Sí, puede ser el primer momento donde se remolieron la gente, pero yo estaba cagado allá adentro. Y cagado en ambos sentidos, ¿no? Entonces, amigo, pues de repente me dicen, me mandan a los niños adentro del salón y mi hermano, que se le prendió el foco, pide el teléfono en la dirección, habla a la casa. Mi hermano Manuel, que estaba en primera primaria, le dan, él se sabía el teléfono, eran menos números antes. O sea, ya soy grande, ¿no? Entonces eran como, ¿cuál es el tema de tu casa? Somos, dijo el otro. 47, 28, 11. Ya con eso, amigo, ¿no? Y entonces, contesta mamá, le digo, tráele ropa a Adal. Entonces, llevan la ropa, los niños entran a la escuela, me cambio yo, amigo, me cambio yo adentro del baño, todo rollo. Y entro al salón digno, amigo, como diciendo, ¿quién era el que estaba cagado? Y todos, ¡ah! ¡Está limpio! ¡Bien limpia! ¡Está limpio, cabrón! Y yo, que nada más los veía así como diciendo, se cagaron ustedes ahora, ¿verdad? Y entonces, sí, amigo, fue... Pero no pensabas, todo el mundo me vio, sabe que sí me dicen. No, porque nadie me vio. Todo el mundo decía, se cagó el chavito del salón, del segundo A. Se cagó un niño del segundo A. Imagínate que, imagínate tú, amigo, que quieres, que quieres quedar rico en las chavas y que digan, se cagó un niño del segundo A. Segundo de primaria. Segundo de primaria. Entonces, ¿yan qué? No, amigo, estaba en prepa. O sea, esta historia que te digo es de prepa, amigo, ¿no? No, del motolinía. Y entonces, en lo que gritaban y todo el rollo iba a hablar, no faltaba que digo, ¿quién es? ¡El chavo este! ¿El chavo qué? ¡El guapito de segundo A! Bueno, ¿y tú qué pasó? ¿Y contigo qué pasó? Nada, amigo. Me reafirmé cómo pasó. Sí, con el guapito no sé, pero yo estaría cagado allá adentro. No, no.